Adelante Beto, si quieres arrancamos con la grabación, por favor. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. A nombre de la coordinación de medios universitarios de la Ibero Puebla a través de Ibero Radio, les damos la cordial bienvenida a este panel titulado La ética del comunicador ante la difusión de información sensible. La comunicación es una práctica humana que es fundamental para el desarrollo de las sociedades, por lo que con el paso de los años se ha tenido que adaptar y evolucionar para responder a las necesidades de las personas. En particular en las últimas décadas con el crecimiento del desarrollo tecnológico, las formas de comunicarnos han cambiado drásticamente, desde las formas en las que dialogamos con las personas que están cercanas a nosotros, como los mensajes que recibimos a través de los medios de comunicación. La inmediatez y la brevedad parecen ser el principal elemento que nos importan cuando buscamos información, lo cual en ocasiones puede afectar la forma en la que recibimos los contenidos de los medios de comunicación. Por esta razón, consideramos que es importante reflexionar, discutir, atender el cómo nos comunicamos hoy en día, así como cuestionar si desde el comunicador existe una mirada consciente de lo que se está informando y su impacto. Hablar entonces de ética del comunicador será hablar de un compromiso y de responsabilidad. Esta es una pequeña introducción para poner en común el tema que queremos dialogar y reflexionar en este espacio, para lo cual contaremos con la participación de nuestros panelistas, quienes van a dar su postura con respecto a este tema de la ética del comunicador desde sus diferentes perspectivas. Y ya en una segunda parte vamos a entrar ya de lleno, bueno, vamos a abrir un espacio para preguntas de parte de ustedes y algunas que también iré formulando de acuerdo con las participaciones de nuestros ponentes. Las preguntas que vayan teniendo vayan las poniendo en el chat para que ahí las vayamos leyendo o si no también al final pueden alzar la mano y ahí podemos también ustedes interactuar con nuestros panelistas. Pues antes de darles la palabra quisiera leer unas semblanzas de cada uno de nuestros panelistas en el orden en el que van a participar, empezando por el doctor Quetzalcóatl Hernández Cervantes, perdón. Él es doctor en psicología y salud por la UNAM en la línea de intervención psicológica con adolescentes en riesgo suicida. Hizo su postdoctorado en suicidio y uso de sustancias en adolescentes igual en la UNAM y la escuela de medicina de la Universidad de Brown en Estados Unidos. Se enfrentó, se entrenó, perdón, como psicoterapeuta en el Centro de Servicios Psicológicos Dr. Guillermo Dávila de la Facultad de Psicología de la UNAM y el Hospital Psiquiátrico Infantil Emma Bradley, afiliado a la Universidad de Brown. Asimismo, el doctor Hernández Cervantes es psicólogo certificado por el Colegio Mexicano de Profesionistas de la Psicología. Es socio fundador y actual presidente de la Asociación Mexicana de Suicidología, así como miembro del Consejo Directivo de la Sociedad Mexicana de Psicología. Ha pertenecido al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, a la Red Global de Práctica Clínica de la Organización Mundial de la Salud y al Cuerpo de Gobernanza de la Asociación Americana de Psicología, APA. Es autor del inventario de riesgo suicida para adolescentes, junto con la doctora Emilia Lucío Gómez Maqueo, de la Facultad de Psicología de la UNAM. Su línea de trabajo clínico y investigación incluye, además del suicidio adolescente, el estudio de autolesiones, acoso escolar, depresión y masculinidades en niños y adolescentes. Conduce semanalmente el podcast Pregunta, Escucha y Conecta, un proyecto de radio alfabetización en suicidio del Departamento de Ciencias de la Salud de la Ibero Puebla, Ibero Radio Puebla y la Asociación Mexicana de Psicología y la Asociación Mexicana de Psicología también. Son esas dos asociaciones. Actualmente el rector Hernández Cervantes es académico de tiempo completo en el Departamento de Ciencias de la Salud de la Ibero Puebla, donde coordina el doctorado en investigación psicológica. También vamos a contar con la participación del sacerdote jesuita Alfredo Cepeda, quien ha colaborado durante 40 años en el proyecto Sierra Norte de Veracruz, específicamente colaborando en Radio Guayococotla, del cual es coordinador actualmente. Alfredo, junto con su equipo de Sierra Norte de Veracruz, se han acompañado mutuamente con las comunidades otomíes, nahuas y tepehuas en procesos de organización, derechos humanos, cultura, religión indígena, economía solidaria, salud y migración. Y también vamos a contar con el doctor Juan La Rosa Fuentes, quien obtuvo los grados de licenciado, maestro y doctor por el ITESO, la Universidad de Guadalajara, la Universidad de Temple, respectivamente. Ha sido profesor universitario en estas tres casas de estudio. Actualmente es profesor de tiempo completo en el Departamento de Estudios Socioculturales del ITESO y miembro del Sistema Nacional de Investigadores en nivel 1. Desde 2020 es coordinador general de ETIUS, Observatorio de Comunicación y Cultura. Ha publicado en las revistas International Journal of Communications, Media, War and Conflict, Tripodos, Comunicación y Sociedad y Global Media Journal México. Además es coautor, junto con Sofía Palau, del libro Manual para la Observación de Medios, publicado por el ITESO en 2014, así como autor y coordinador de varios libros sobre comunicación política. Su proyecto de investigación está enfocado a estudiar la teoría teórica y empíricamente la comunicación pública y la comunicación política. En particular busca comprender críticamente la creación y desarrollo de sistemas de comunicación política en diversos ámbitos y escenarios, como pueden ser procesos electorales, crisis socioambientales e instituciones mediáticas. Entonces, como podemos ver, tenemos un panel bastante variado. Cada uno tiene unos perfiles muy particulares. Entonces, las posturas que nos van a aportar van a ser bastante interesantes para este análisis de la ética del comunicador. Entonces, para empezar, le daría la palabra al doctor Quetzalcóatl para que él nos platique un poco acerca de su perspectiva. Muchas gracias. Saludo con mucho gusto la iniciativa de la universidad para el panel, sobre todo en estos tiempos donde afortunadamente todo ciudadano y ciudadana tendría la posibilidad de convertirse en un comunicador. Aunque a mí me parece que además de lo que ya, por ejemplo, muchas personas en redes sociales hacen actualmente. En realidad, el tema de la comunicación pues acompaña la propia historia de la humanidad y esta comunicación pues naturalmente ocurre en distintos niveles y de distintas formas desde el seno familiar hasta lo que obviamente en un plano comunitario puede acontecer. Y en ese sentido, pues bueno, me da mucho gusto también poder estar acá tanto con Alfredo como con Juan Sebastián, que pues por supuesto que el panel abona a cómo desde distintas experiencias pues finalmente todos podemos tener esta convergencia en la responsabilidad y ética que supone el comunicar cualquier cosa. Para mí la experiencia inicia desde mi propia profesión. Me parece que en el ámbito de la salud a todos y a todas nos toca en algún momento comunicar desde comunicar un diagnóstico hasta comunicar la evolución de un tratamiento y en particular en el área en la que me desempeño yo, pues por ejemplo, la comunicación de lo que tiene que ver con desde el riesgo de suicidio de un hijo, de una hija, hasta la muerte por suicidio a una comunidad educativa, por ejemplo. Y la primera reflexión que hago yo va en dos grandes sentidos desde la formación en psicología en el país. La primera, que nos haría mucho bien que a los profesionales de la salud tuviéramos, por ejemplo, en la formación de algún espacio, desde cuestiones técnicas como la locución, es decir, estos aspectos que por ejemplo, pues por supuesto que acompañan el mensaje, la manera en la que lo decimos, el volumen de la voz, el uso de las palabras, hasta justo comprender ya en otro nivel lo complejo que es el intercambio de esta información con los usuarios de servicios de salud. Eso por un lado. Y por otro, me parece también que el otro elemento que mucho ha hecho falta para nosotros que estamos en estas áreas de la salud es el comprender que finalmente cada escenario y cada comunidad tiene características muy propias. Es decir, yo les puedo compartir que yo no sabría que tanto, por ejemplo, la manera en la que dialogamos sobre el riesgo de suicidio, que es el área en la que estoy yo, sea lo mismo en otro idioma. Que por ejemplo, en nuestro mosaico cultural en el país, pues no nada más es una diferencia, por ejemplo, en otros idiomas como en los pueblos originarios, sino que la cosmogonía es otra. La lingüística es otra. Y que entonces, por ejemplo, si nosotros hacemos la reflexión de cómo abordamos muchos de estos eventos, tan solo del inglés al español y viceversa, y de cómo a mí me ha tocado afrontar estas situaciones, por ejemplo, con la población hispana o latín en los Estados Unidos, a cómo, por ejemplo, eso ocurre en los pueblos originarios, seguimos teniendo una serie de muchos pendientes. Y creo que justo esa es una de las áreas en las que los proyectos de las radios universitarias y de las radios comunitarias, pues tienen un papel muy importante, porque definitivamente, por ejemplo, la comunicación, y al menos en estos espacios como son la radio, tanto desde la radio pública hasta la radio comunitaria y la que acontece en los canales universitarios o de las comunidades educativas, va mucho más allá de solamente hacer uso de la palabra y tener un motivo o un tema, sino que también supone retos constantes y permanentes, como son la inclusión, como son naturalmente el poder incorporar la visión y la voz de los otros. Y creo que para mí desde ahí empieza el aspecto de ética y responsabilidad. No solamente en el contenido o en la forma en la que se entrega un mensaje o se motiva al diálogo con otros, sino desde cuál es la sensibilidad que tenemos nosotros para, por ejemplo, no predominar o no establecer justo una relación vertical con quienes nos escuchan, o a quienes invitamos, por ejemplo, a un programa. En este sentido, la experiencia que tengo yo en la comunicación, pues, ha sido empírica. Yo no soy comunicólogo. He procurado, obviamente, en esta cuestión de atender las particularidades de este proceso, pues, algunas cuestiones desde la técnica, etcétera. Pero me parece que finalmente el reto es qué tanto nosotros estamos invisibilizando o no, qué tanto realmente estamos incorporando, por ejemplo, esta parte de las diferencias culturales dentro de nuestro quehacer. Este proyecto en particular que tiene el Departamento de Ciencias de la Salud, de Radioalfabetización en Salud y específicamente en Suicidio, nace a partir de cómo hay una brecha entre lo que las universidades o el propio gobierno o Estado formula como opciones a problemáticas de salud emocional o mental, pero por otro lado, realmente, qué es lo que la población está buscando y cuáles son los propios recursos que la población tiene. De tal suerte que ha sido una experiencia bien interesante porque el podcast no es una narrativa desde mi persona o los invitados, sino en realidad es este diálogo que ocurre con quienes escuchan y con quienes mandan una pregunta, con quienes comparten situaciones dolorosas como la muerte de un hijo o hija por suicidio, el desconcierto de qué hacer o qué no hacer cuando, por ejemplo, un adolescente habla de quitarse la vida en una comunidad educativa, etc. ¿Eso qué significa? Que de entrada uno no podría abrir un espacio para hablar, por ejemplo, sobre quererse quitar la vida y solamente ponerlo o limitarlo a un preguntas y respuestas, sino eso que supone, por ejemplo, para el comunicador en términos de qué se hará con esto que digo, cómo cuido que no termine siendo un consejo superficial, qué seguimiento le podré dar a aquellos que escuchan, qué manejo darán de esta información que nosotros promovemos. No son temas nuevos definitivamente para la salud pública, que es el marco en el que nosotros nos desenvolvemos, y en particular las acciones de educación y promoción para la salud. Pero sin duda, finalmente, pues también corresponde a cómo nosotros conceptualizamos esta ética y responsabilidad, porque en particular, por ejemplo, para la salud pública o la salud poblacional, nosotros partimos que las personas son capaces del autocuidado, que la gente, por supuesto, que puede gestionar sus recursos internos y externos, y que finalmente el papel de uno, desde, por ejemplo, un perfil profesional o académico, pues es la guía, es la pauta, pero que para nosotros el tema de ética y responsabilidad es no proponer o no dar inicio a una relación de dependencia. Es decir, donde quienes escuchan, por ejemplo, en un podcast, generen una dependencia a quien, por ejemplo, inicia el diálogo detrás del micrófono. Y que entonces esto sea asequible a las personas, con o sin una educación formal, y dentro de eso creo que siguen estando pendientes, por ejemplo, estas cuestiones como ya en otro nivel, ¿no? De tal suerte, y con esto yo quizá daría paso a los demás que están ahora en este panel, porque, por ejemplo, para mí, uno de mis pendientes dentro del proyecto y que converge con la ética y responsabilidad es, ¿qué pasa, por ejemplo, con aquellas personas que no pueden seguir la transmisión porque son personas sordas? Y entonces, ¿qué tanto, por ejemplo, podríamos incluir en el en vivo o directo un acompañamiento simultáneo a través del lenguaje de señas, por ejemplo? Esa es una, uno de los muchos. Y el otro, en cuanto a qué tanto, por ejemplo, finalmente, desde nuestra narrativa en castellano, estamos dejando fuera particularidades culturales, religiosas y sociales de los pueblos originarios, ¿no? Y entonces, por ejemplo, poder discutir si en náhuatl o en algún otro idioma nos estamos refiriendo, hablando de lo mismo en estos procesos de riesgo de suicidio, por ejemplo, porque definitivamente, pues, la cosmogonía de salud es diferente en la población ñañú, de, por ejemplo, de quienes están en el norte del país, etcétera. Entonces, la ética para mí supone el no perder de vista estos pendientes que sí, por supuesto, mucho van de la mano con el tema de la inclusión. Claro, sí, eso es algo que falta mucho en México, el tema de incluir a las comunidades indígenas en muchas formas de comunicar y también a las personas con algún tipo de discapacidad, ya sea visual, auditiva. Entonces, ese es como un punto muy importante que podemos tocar ahorita en la parte de las preguntas, pero es un punto ahí, pues, muy interesante. También ahorita, nada más, haciendo un pequeño paréntesis, cuando les queden dos minutos, voy a sacar mi pequeño pizarrón y se los voy a poner en la pantalla. ¡Ay, no se ven! Bueno, voy a tener que quitar mi fondo porque no se me ve el pizarrón, pero ahí les voy a poner para que estén también pendientes de que les quedan dos minutos. Entonces, ahorita le tocaría al padre Alfredo Cepeda para que también él nos comente, pues, su punto de vista y sus experiencias desde esta labor que hace ahí en Radio Guayacucutla. Entonces, tiene la palabra. Vale. ¿Tiene apagado su micrófono? A ver. Ya, ahí. No. ¿Ya? ¿Ahí está? Sí, ahí está. Con el micrófono yo siempre ando cometiendo doterías porque se me olvida, está prendido, está apagado. Pero, bueno, yo quiero decir, sí es, aquí estamos en la Sierra del Norte de Veracruz, que es la misma sierra del norte de Puebla, pero más al norte, y en una zona muy marginada porque es una especie de península que se cuatrapea con Hidalgo y con Puebla, justamente, es la región Otomín, Aguatepegua, donde se hablan, este, las lenguas que proceden de diferente tronco lingüístico. O sea que el, el, para los náhuatl, los otomíes son como, es como el chino, para el español, y este, y el, 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 el tepegua se parece a, es, es como del gran tronco mayense que, que comparten con los totonacos y los huastecos y ya, allá los de Chiapas y el sur. Entonces, bueno, aquí en esta, estamos en una radio y en un proyecto. Decimos que nosotros aquí caminamos como, con dos pies, uno en la radio, justamente, y otro en las comunidades. Y, este, pues nuestra práctica es la que se empezó a crear desde hace más de 50 años con la comunicación popular y la educación popular, que es justamente tener en cuenta, pues, a la gente en, en una comunicación, que, de por sí, de la radio, aparecería como, como unilateral, pero que, en realidad, este, en las radios comunitarias, o como se les llame, populares, es, es como un diálogo, ¿verdad?, de ida y vuelta con las comunidades. Aquí, en esta radio, están representantes de los cuatro pueblos, entonces, se habla en las cuatro lenguas, español, náhuatl, tepegua, otomí, y, entonces, en esa manera, de esa manera, se puede tener un diálogo muy, muy intenso, realmente, con las comunidades. Hablamos de la comunicación sensible, y yo estaba pensando un poco en eso, que esa comunicación, bueno, es un término nuevo, que yo no conocía la comunicación sensible, pero entiendo que es una comunicación en una situación problemática, ¿verdad?, como la que ahorita Quetzalcóatl hablaba, pues, ¿verdad?, de, este, una especialización, pues, en toda la comunicación con los jóvenes, en problema, con la cuestión del suicidio, y acá, bueno, yo voy a tomar el problema, o la situación del COVID, ¿verdad? O sea que, aquí, eso del COVID, puso en juego las diferentes maneras de ver el mundo, eso lo adelanto. Aquí, en cuanto se dijo, por autoridad, que había que tomar precauciones el día 16 de marzo del año pasado, las comunidades inmediatamente se organizaron, y cerraron, controlaron las dos entradas que tiene una comunidad, una de un lado y otra de otro, o cuatro entradas, según, en los cuatro puntos cardinales. De esa manera, este, lograron una disciplina comunitaria increíble, un control comunitario increíble, este, de tal, de modo que verdaderamente hubo en todo el año muy pocos casos, muy pocos casos de COVID en las comunidades. Yo diría que, en general, la visión que tenemos de acá es que entre más grande es la población, mayor es el número de contagios. Entonces, pues, tal vez es obvio que el DF y el ex-DF, pues, la CDMX y el, y el, la ciudad de, ¿cómo se llama?, el Estado de México que la rodea, pues, ahí se concentra casi la cuarta parte de la población del país y es donde hubo más casos. Acá, la gente tardó muchísimo en entender, no en creer, sino en entender qué era esa enfermedad. Para los, para los pueblos indígenas de esta zona y de otras tal vez también, sobre todo en situación de mucha marginalidad respecto de la sociedad tecnológica, el centro del mundo es su comunidad. Entonces, mientras no llega a su comunidad, eso no existe, porque desde ahí se ve el centro del mundo. O sea, un indígena, este, de comunidad, ya los chavitos que van a la escuela y han visto el globo terráqueo en sus salones, ya entienden, pues, que el mundo es redondo y que su comunidad es un punto en ese globo. Pero la, la visión que tienen los pueblos es que su comunidad es el centro, ¿verdad? Y lo que sucede allí es, es lo real. Entonces, nosotros lo que hicimos allí fue, en primer lugar, convalidar las, convalidar las medidas de seguridad que la gente tomó porque sabíamos que era algo que rebasaba a la, digamos, la manera de ver el mundo de las comunidades y que entonces había que enfatizar la simple y sencilla idea de la, de la seguridad que ellos estaban implementando comunitariamente, ¿verdad? Este, no, no fue, o sea, si tú controlas la entrada de la comunidad, pues ya estás controlando los que vienen de Monterrey, los mandaban 15 días a encerrarse y hasta después podían salir, pero tú lo vigilas con tus propios ojos, no es un, no es un, no es un mandamiento de, de gatel. Entonces, esa es la primera tarea, pues, de una radio, el convalidar lo que la gente hace y en diálogo con ellos. Y la segunda es afirmar que sí existe esa enfermedad, porque ustedes saben que empezaron a circular por, por el, por el internet, todas las teorías conspirativas habidas y por haber, ¿verdad? Desde la conspiración comunista hasta la fascista, hasta la ultracapitalista, hasta, este, en fin, ¿verdad? Atribuirle a Trump en la enfermedad, en fin. Y nosotros, o sea, el segundo punto es, pues, tratar de darle racionalidad a la información, porque, bueno, ustedes saben todo lo que corrió, las, 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 ¿cómo se llama? Medicinas milagro, este, que si, si aspirabas, este, el vapor caliente, nunca ya te iba a entrar el virus y como esta era una cosa tan horrible y tan nueva, pues, ninguna era suficiente, ¿verdad? No había recetas mágicas. De hecho, no las hubo y se confirma, ¿no? Entonces, eso también, o sea, darle racionalidad al asunto, pero al mismo tiempo con imágenes de comunicación que muchos de ellos conocen. Para nosotros, un parte de la racionalidad, pues, la dan ustedes los científicos, ¿verdad? Y, este, Silvia Ribeiro, la gente de Crane, las de ETC, pues, fueron investigando cómo hay una causa que, que, este, las, el, la, el monopolio capitalista se empeña en ocultar, que es toda la cuestión de la, de la, de los alimentos industrializados y ultraindustrializados. Y, en concreto, los puercos y los pollos. Los chavos de aquí han ido a trabajar a Carolina del Norte y han, conocen esas fábricas y saben el mugrero que es porque a ellos les toca limpiar en la noche, porque tienen los empleos no especializados, en Carolina del Norte, en la fábrica de pollos de Bounter y en Smithfield, ¿verdad? Que es una de las empresas, pues, gringas transnacionales. Y, y hay una racionalidad en eso, ¿verdad? Todo, todo, el, la, el pensar que los virus nacen en ese tipo de promiscuidades horribles del, de las fábricas de pollos y de puercos. Entonces, por ahí también, ¿verdad? Y a partir, curiosamente, de experiencias que ellos tienen como migrantes en Estados Unidos. Este, finalmente, también, para la, la cuestión de lo de la vacuna, también ustedes saben que hubo mucha controversia y para, acá entró muy fácilmente la, el decir, el gobierno va a acabar con los viejitos con la vacuna. Y la segunda es, este, los jóvenes y las mujeres van a quedar estériles si se ponen la vacuna, ¿verdad? Porque lo que tratan es de controlar la humanidad. Nosotros tratamos de darle racionalidad y decir, no decir, este, vacúnense, ¿verdad? Porque, yo creo que es importante que en las radios no se den órdenes sino opiniones. Entonces, yo, lo que dije por radio fue, como yo estoy viejito, ya me vacuné y ni me mareé, ni se, ni me, ni me dolió la cabeza, ni me cansé, ni nada, nomás me tomé un vaso de agua porque tenía un poco de reseca la boca, ¿verdad? Y, este, y así estábamos, 20 viejitos allí, este, a los que no nos pasó nada. Más por la vida del testimonio y de la opinión que de otra cosa con la vacuna Sinovac, ¿verdad? que es la que están repartiendo por acá y que ya llegó. Curiosamente, bueno, esto ya ustedes lo saben cómo en Cholula la gente se amontonó y no llegaba la vacuna. cambio en los pueblos chicos llegó, estábamos muy tranquilos sin hacer cola ni nada. Bueno, eso, por ahí va, ¿verdad? Por ahí va la idea, pero nace de una idea de estar, de que la comunicación popular en estas radios es estar de parte de la gente, ¿verdad? Ser consciente, o sea, es desde una opción de estar de parte de la gente, de su vida, este, desde, desde el análisis de la marginación, etcétera. Sí, porque también la otra, la otra cara es la denuncia de cómo, qué tal que llega la enfermedad así masivamente y no hay sistema de salud. Acá, las 40 clínicas que existen, que les llaman de primer nivel, que se llaman UMRs, Unidades Médicas Rurales, fueron creadas en el año 80 con el programa COPLAMAR en tiempo de López Portillo. Fue todo un sistema que se creó con el IMSS, COPLAMAR se llamó, el Seguro Social, que después fue cambiando de apellido según el sexenio, Progresa, Solidaridad y ahora Bienestar. Pero las clínicas son las mismas y las, y no hay ni una más desde hace ya 40 años. Entonces, eso había que denunciarlo también, denunciar que hay un sistema que si está colapsado en México, aquí muchísimo más. Bueno, por ahí, verdad, por ahí es lo que, lo que yo quiero compartir porque creo que ya se me acabaron mis 15 minutos. No, todavía le quedaban cuatro. Bueno, como una, como una experiencia, pues, digamos, de esta comunicación ética que implica una opción preferencial por los indígenas, que implica una responsabilidad de conocer, o sea, de hacer el esfuerzo, de conocer su cultura, la cultura de los pueblos desde adentro para poder dar un mensaje que sea coherente. Cuando no es coherente, entonces no hay nada. aquí la escuela desapareció. Si la Secretaría de Educación piensa que hubo primaria en la sierra, se equivoca. No hubo nada, absolutamente. ¿Por qué? Porque la poca que lograron inventar los pobres, los pobres pedagogos y maestros, es totalmente desadaptada a la mentalidad acá de la gente, ¿verdad? para los niños cuando les ponían la televisión, que es lo único que alcanzó a llegar, porque no hay internet, pues eran, veían las clases como ven los monitos del pato Donald, ¿verdad? con la misma cabeza. Bueno, por ahí va la cosa, ¿sale? También como un ejemplo de la no comunicación. La gente, como no hubo escuela, pues se fueron a la milpa y gracias a Dios ahorita todos los niños aprendieron a sembrar en la escuela de la milpa. Bueno, de lo malo a lo bueno, ¿no? Sí, buenísimo, es muy buenísimo. Sí, perfecto, pues muchas gracias para dar igual y ya nos dio algunas líneas para ahorita la parte de preguntas y apunte aquí a algunos puntos que me gustaría abordar con usted, pero mientras le damos la palabra al doctor Juan Sebastián La Rosa para que ahora él nos hable desde este punto de vista de la comunicación política. Tiene la palabra. Muchas gracias y muchas gracias tanto a Quetzalcóatl como a Alfredo quienes precedieron. Me pareció muy interesante poder escuchar su voz, sus testimonios. Y bueno, en mi caso yo lo que me dedico es estudiar medios de comunicación, periodistas, sistemas de comunicación política, ¿no? Y pensando un poco en la ética me parece que es un reto grande, ¿no? Especialmente por la forma en la cual ha cambiado tan vertiginosamente las formas en las que nos estamos comunicando, ¿no? Ha cambiado vertiginosamente también las industrias que generan información y también ha cambiado vertiginosamente la profesión de los periodistas, ¿no? Y una de las preguntas que me hacían cuando me enviaron esta amable invitación que les hicieron por correo electrónico hablaba de cómo, digamos, de cómo se deberían de tocar ciertos temas sensibles, por ejemplo, en este caso el tema de la salud en el contexto actual, ¿no? Y, bueno, pues, hemos estado muy atentos a eso desde el observatorio. Estamos actualmente haciendo una investigación sobre cómo se han desarrollado estas conferencias vespertinas del doctor López Gatell y también hemos visto, hemos analizado los mensajes del presidente López Obrador en lo que se conoce como el martes de la salud y durante la primera parte de la pandemia también analizamos los mensajes que él enviaba y subía directamente a YouTube que generalmente lo hacía el sábado o el domingo en esos temas, ¿no? Y veíamos también cómo es que los periódicos trabajaban con esta información y, bueno, en primer lugar, pues, nos dimos cuenta de algo que ya distintos investigadores a través de distintos trabajos pues veníamos señalando críticamente, ¿no? desde hace, pues, ya mucho tiempo y tiene que ver con la operización del trabajo periodístico, ¿no? A partir de, o sea, es difícil hablar de una crisis cuando es una crisis tan prolongada porque en realidad ya parece que es más bien el orden de cosas, la crisis es como lo normal, pero a partir de, digamos, el auge de nuevas tecnologías hace 20, 30 años a partir de la liberalización del mercado de las industrias de medios en México, pues, vimos primero un boom económico, ¿no? es decir, a principios de los 2000 mediamos a industrias mediáticas fuertes en términos económicos, pero después con las distintas crisis económicas, algunas fueron globales, otras fueron nacionales, pues, vimos cómo los medios comenzaron a empequeñecerse, ¿no? En algunos casos era por la misma crisis económica, es decir, que dejaban de aparecer anunciantes para la radio, para la televisión, para la prensa, pero también era por las mismas crisis políticas, ¿no? Es decir, que había ciertos acuerdos sobre cómo anunciarse o no en estos medios de comunicación y finalmente también la tecnología jugó un papel importante aquí porque mucha tecnología hizo que pues comenzaran procesos de automatización, y que se, este, los medios se despedieran de muchos de sus trabajadores, entre ellos periodistas, ¿no? Un ejemplo que podemos ver de eso es cómo grupos como Milenio Reforma, pues, empezaron a tener redacciones desterritorializadas, ¿no? Es decir, ya no tenían una sección nacional en cada una de sus plazas, sino que simplemente tenían una sección nacional-nacional y que eso alimentaba todos sus diarios, lo cual pues significaba una reducción de costos para ellos muy importante. pero a costa de que hubiera menos periodistas. Entonces, una serie de elementos tecnológicos, políticos y económicos ha hecho que cada vez haya menos periodistas por persona, digamos, de las que editamos en el país. No tengo ahí hoy el número exacto, es un poco malo para recordar las cifras, pero ha de crecer, es decir, en el otro lado, la carrera de los periodistas tiende a ser mucho más corta que grande, ¿no? Es decir, periodistas, yo creo que de los que tienen 50 años para arriba actualmente, todavía pudieron hacer una carrera periodística de toda su vida. y ahora vemos que son periodistas muy jóvenes que entran a los medios de comunicación, hacen una carrera de cinco o seis años, pero al ver que pues hay sueldos muy bajos, es decir, estamos hablando de seis, siete mil pesos a veces al mes, digamos, en plazas como Guadalajara, como León, como también Puebla, pues terminan decepcionándose y sus carreras se vuelven muy cortas, ¿no? Entonces, eso también es una pérdida en términos profesionales porque lo que necesitamos son periodistas no de cinco o seis años, sino que realmente puedan tener mucha experiencia en el campo. ¿Esto qué tiene que ver con el tema de tocar estos temas sensibles? Bueno, pues veíamos, por ejemplo, con el caso de la pandemia, pues periodistas con muy baja alfabetización matemática o numérica, ¿no? Que tenía que ver con cómo se reconocían los porcentajes en términos de las personas que se detectaban como infectadas por el COVID, ver claramente cuáles eran las personas que se iban recuperando, qué significa una tasa de mortalidad, qué significa una tasa de letalidad, cómo se distribuye en el país. Entonces, frente a ese tipo de falta de alfabetización, pues veíamos claramente, por ejemplo, en las vespertinas preguntas pues realmente de muy bajo nivel, ¿no? Preguntas que podían ser respondidas por los mismos periodistas y se metían a la página web a, digamos, identificar claramente qué era lo que estaba pasando, cómo se estaban haciendo ciertos elementos. Y por otro lado, eso llevaba, junto con otras razones, a que hubiera preguntas, pues más bien de orden político para una cuestión técnica, ¿no? Y entonces, ahí, digamos, fue un asunto como el tema del huevo a la gallina, es decir, no todo está del lado de los periodistas. Vimos también el gobierno federal, desde mi punto de vista, que empezó muy bien con un trabajo de comunicación de la salud encargada a una persona científica, a un técnico, pero que, pues poco a poco fue fallando, ¿no? Por múltiples razones, se fue involucrando en discursos políticos más que técnicos, es decir, tanto por cómo el gobierno fue desarrollando la estrategia y también por cómo se fue, digamos, metiendo en esta lógica de politización y terminó, pues, en el desastre que es ahorita, ¿no? Es decir, con una persona, Hugo López-Gatell, con una credibilidad sumamente baja y que, pues, digamos, de forma negativa, ya no está comunicando de la forma que debiera, ¿no? Es decir, vemos conferencias con muy baja asistencia que ya no generan la información que generaba anteriormente y, bueno, ahí, una de las cosas que vemos es que, pues, tuvo que haber sido o una de las opciones tuvo que haber sido, digamos, conferencias mucho más cortas porque se volvieron muy largas en algunos casos y metían cosas de relleno que, digamos, le quitaban cosas a la parte importante, es decir, porque hubo momentos en los que sí había cosas muy importantes que comunicar y que las comunicaron y, por otro lado, mantener, digo, sé que es muy difícil, pero mantener exclusivamente el perfil científico y técnico, ¿no? Y no meterse tanto en la parte política, es decir, hablar de las políticas de salud, pero no meterse con que si los periódicos están hablando mal del gobierno o que si los gobernadores están politizando el tema, sino ceñirse exclusivamente al tema científico y la otra, como han hecho en algunos otros países, pues que también hubiera, digamos, un equipo altamente calificado y rotativo, es decir, porque luego, digo, ya cumplieron un año en donde, pues prácticamente salieron, digamos, no tengo ahorita el dato exacto, pero probablemente dejaron de salir 15 días en un año, pues se vuelve muy cansado para ellos, pero también para el público, entonces, si el, no sé, 8 o 10 científicos de primer nivel carismáticos también, como el mismo López-Gatell lo fue en un principio con muy buen orden o más, eso podría haber modificado mucho el orden de cosas, ¿no? Y por otro lado, pues, en términos de periodismo, creo que los periodistas tendrían que hacer un trabajo mucho más a profundidad, ¿no? Es decir, ir mucho más preparados, por ejemplo, en este caso, a las conferencias y del lado de los medios de comunicación, ¿no? Tendrían que invertir en la alfabetización de sus propios periodistas, ¿no? Es decir, tener periodistas que fueran expertos en datos, expertos en matemáticas, expertos en saber utilizar programas como Excel, programas como SPSS, programas como Tabló, de visualización de información y que no llevaran a cometer muchas de las pifias que se han cometido en términos de cómo se ha comunicado este tipo de cosas. Y eso me lleva a la última parte de mi intervención porque también preguntaban de cuál es el reto de las universidades frente a eso y, bueno, el reto es precisamente eso, ¿no? Es decir, por un lado, me parece que los periodistas tendrían que tener una... Es decir, sin que se fuera por esta... obnubilarse, digamos, por la técnica, una formación muy humanista que les permita tener un sentido crítico frente a lo que está pasando, en este caso frente a la pandemia, es decir, esto puede ser un poco contradictorio con lo que estoy diciendo, pero finalmente sí es como lo veo. No todos son números y no todos son datos al mismo tiempo, sino también hay personas, un poco como lo que nos estaba compartiendo Alfredo Cepeda, hay personas detrás de esos números, hay, digamos, digamos, organizaciones políticas, organizaciones económicas y hay que aprender a ver críticamente eso y por eso me parece que es muy importante que los periodistas tengan clases de filosofía política, de filosofía económica, de filosofía social, ¿no? Que les permita identificar esto, que puedan estar muy bien formados en este tipo de teorías sociológicas, políticas y al mismo tiempo necesitamos periodistas que realmente puedan tener una especialidad en este caso de salud, pero pueden ser en otros temas, que puedan leer en varios idiomas, es decir, en el caso del trabajo de entender lo que está pasando con la epidemia, es muy importante que los periodistas puedan leer papers científicos y mucho de eso se está produciendo por ejemplo en inglés, que no sean que no lean lo que otra persona ya digirió, sino que ellos puedan ir directamente a lo que se publicó en The Lancet, en The New England Journal, etcétera, porque entonces aparece como teléfono descompuesto, ¿no? Es decir, había por ejemplo algunas cosas que refutaban del gobierno por notas de The Lancet, pero eran notas periodísticas que publicaba The Lancet, no eran notas científicas, y si los periodistas pudieran identificar eso, muy bien, creo que sería un gran avance, ¿no? Y finalmente, bueno, también esta formación técnica, ¿no? En las herramientas de conocimiento científico-matemático que les permitan realmente poder leer estadísticas, procesar bases de datos, conocer todo el tema del Big Data, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí dejo mi intervención en espera del diálogo que viene. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, que de hecho ahorita, todo el rato que estuve hablando, sentí que estaba en terapia de grupo porque todo lo que dijo acerca de la falta de profesionalización y todo, me ha tocado, ya el último mes como que no tanto, pero casi por siete meses me veía todos los días las ruedas de prensa de Gatel y ya estaba un poco traumada con los reporteros. Cuando mencioné este asunto de que no entienden los porcentajes, me acordé de una reportera, creo que aparte de la reportera de salud de Milenio, de una reportera que en teoría cubría salud, que le preguntó a Gatel esto, no me acuerdo si era el porcentaje y esa vacuna, pero es que la vacuna de San Seneca tiene un nivel de efectividad del 79%, eso significa que entonces al 20% de las personas que le van a poner la vacuna no les va a funcionar y yo, ¿cómo es posible que piensen que la efectividad es de que es casi ruleta rusa y el 70% les va a funcionar y ya tenían ocho meses cubriendo el tema entonces aparte ahorita que mencionó eso dije mis traumas. Sí, es muy fuerte eso, hay que estar muy atentos de esas conferencias y bueno, señalar esos errores. Sí, perfecto, muchas gracias, de ahí tengo ya un par de comentarios para usted ahorita, pero yéndonos como por el orden de participación quería preguntarle al doctor Ketza al principio de su intervención mencionaba este tema sobre todo de cómo hoy en día casi todos podemos ser comunicadores por este tema de las redes sociales perdón, es que aquí mi alarma estaba sonando y justamente con el tema de lo que usted está especializado que es el tema de los suicidios que es un tema de salud mental en general pareciera que hoy en día por lo mismo de que cada quien tiene su plataforma en redes sociales como que estos temas de salud mental se han vuelto como un tema de doble filo o se hace mucha difusión de estos temas y hace que las personas tengan mayor conciencia de es importante buscar esa atención a estos que lo han ya casi hecho un espectáculo como también el tema ya del suicidio que ha sido romantizado en algunas series de televisión y cuestiones así no tipo lo que pasó con 13 razones por qué que prácticamente era una apología del suicidio toda la ferie con la primera temporada sobre todo entonces preguntarle desde su punto de vista sobre todo viendo que tenemos a un público principalmente joven aquí presente cuáles podrían ser desde el punto de vista de que hoy en día todos somos comunicadores por nuestras redes sociales qué líneas o qué qué podemos hacer nosotros mismos para comunicarnos de una manera más ética en este tipo de temas para no ni satanizar el tema de la salud mental y tampoco verlo como está padre tener depresión o tener ansiedad porque pareciera que ya es el grado y que estamos llegando gracias a mí me parece que hay un principio ignaciano que nos puede ayudar bastante en esto que es el discernimiento y yo creo que en la universidad en casa con un alcance comunitario creo que hemos hecho bastante por compartir datos teorías por compartir perspectivas pero hemos hecho muy poquito en cómo la población es capaz del discernimiento de poder distinguir quién dice qué cosa y cómo lo hace y sobre de eso por ejemplo actuar o tomar una decisión eso qué significa si cualquiera de nosotros entramos a Twitter es impresionante todo el rango de comunicación que ahí ocurre desde por ejemplo el que muy evidentemente está siendo promovido para atacar descalificar hasta espacios por ejemplo que son de verdadero diálogo e intercambio eso qué significa que por ejemplo yo veo muy bien que la posibilidad de que un padre de familia alguien de secundaria un profesional pueda por ejemplo insertarse en estos canales y entrarle a la complejidad de la comunicación pero creo que el otro aspecto ya lo decía el padre Alfredo también es un tema en ambos sentidos pero cómo está siendo mi consumo qué tanto incluso yo procuro mi autocuidado respecto a qué me expongo de leer o escuchar pero finalmente qué tanto desde casa en mi comunidad conmigo mismo puedo yo aprender a discernir y a decir esto no está siendo coherente esto está siendo un ataque cómo yo cuidarme de no engancharme por ejemplo yo soy psicólogo de formación trabajo con estas situaciones de crisis y yo les puedo compartir que todavía a la fecha me he visto muy tentado a engancharme en las discusiones de Twitter y entonces no es cierto si es cierto hasta cuestiones por ejemplo ya complejas como toda esta cultura de la cancelación etcétera pero creo que de entrada también en este ejercicio es como de a ver pero entonces si yo no estoy haciendo un ejercicio amplio y pleno de discernimiento me va a dominar la emoción y me voy a enganchar y voy a entrar en una discusión poco o nada fructífera y estas cuestiones en la época de la pandemia pues por supuesto que se han documentado la infodemia no es un tema nuevo para ninguno de nosotros pero creo que de entrada no solamente es como ya bien señalaba Juan en términos de por ejemplo si yo voy a hacer estos cuestionamientos hago una tarea mínima de comprender que tasa no es porcentaje y no combinar cosas que no lo son por decir algo pero en realidad por ejemplo al menos desde mi experiencia el tema es bien ellos harán su tarea y se podrán emitir recomendaciones que de hecho ya están guías para justo abordar estos temas y cómo comunicarlos han estado ahí desde hace ya un tiempo pero el tema es y la población qué tanto por ejemplo tiene los elementos para discernir para separar e identificar porque no es nada más lo que escuchas o lo que veas es que sobre de eso se toman decisiones es decir en un hogar se puede tomar la decisión de decir vamos a la baja vámonos a la playa ahora que viene semana santa ¿no? y tiene que ver con qué escucha qué decide prestarle atención y por supuesto que ahí pues hay una serie de artilugios también de los medios como para por ejemplo o catastrofizar o bien decir no pasa nada ¿no? y entonces ahí estás por ejemplo creo que también es un tema riesgoso porque cuando cuando quedan suspendidas cuentas por ejemplo en Twitter más allá de por ejemplo aparentemente proteger a la población de alguien que dice mentiras o distorsiona pues el tema es es que no se trata tampoco como de suprimir o cancelar o dejar fuera porque entonces nos estamos concentrando en una parte muy pequeñita quienes comunican y quienes logran un papel de influencer etcétera son muy pocos en proporción toda la población de tal suerte que creo que en lo personal y justo por esto estas cuestiones de radio alfabetización porque tiene que ver con cómo las personas por supuesto que son capaces de decir esto no es así esto atenta contra mi integridad física y emocional ¿no? esta persona pues tiene derecho a decir lo que él o ella cree aunque no sea cierto aunque no sea científico pero yo también soy capaz de decir lo recibo o no lo recibo lo escucho lo tengo ahí presente pero no va a guiar una toma de decisión ¿no? y por eso yo comentaba que por ejemplo en el tema de cómo los profesionales de la salud tenemos ahí una serie de responsabilidades en estas cuestiones sensibles porque yo les puedo compartir que en salud hay un concepto que se llama yatrogenia que tiene que ver con cómo lo que decimos aunque tenga una buena intención puede generar un malestar y es una preocupación que por ejemplo para nosotros es no desde el punto de vista del profesional de la salud sino de la población quien recibe esta información y es un tema que pues no podemos descartar ¿no? desde estas cuestiones pero también finalmente a mí me encanta lo que dijo el padre ¿no? como la escuela de la milpa porque yo creo que no solamente aplica por ejemplo para ciertos escenarios en realidad eso está presente por todos lados ¿no? y entonces por ejemplo yo podría decir sí y así como está este escenario también por ejemplo lo está el cómo las universidades o las escuelas desde preescolar hasta el posgrado por ejemplo es sí pero no pierdas de vista que la escuela es la que se metió a la privacidad de los hogares y que de repente nos enrolamos en discusiones de que si por ejemplo se está en un buen escenario se tiene la privacidad etcétera etcétera cuando el tema es ¿y qué tal que a lo mejor lo más saludable es desconectarnos? ¿y qué tal que a lo mejor un aspecto de autocuidado es desenchufarme digital y analógicamente? yo lo he visto por ejemplo con mis papás que son adultos mayores y de repente expresan preocupaciones y yo les digo oigan ¿saben qué? apáguenle a la tele un buen rato y apáguenle a la radio un buen rato ¿no? porque por supuesto que estas cuestiones abruman y demás ¿no? pero no evidentemente no es un tema de apagarle y desenchufarnos me parece que que desde esta parte de de dar lo mejor de sí para otros desde el magis hasta esta parte del discernir es una cuestión que si nosotros la promoviéramos o la pusiéramos antes que cumplir un sílabus antes que alcanzar las metas de una materia seguramente la discusión sería en otro sentido porque entonces estaríamos hablando de cómo la población es que marca la pauta y no como por ejemplo en un común caso pues un segmento pequeñito y no como los influencers serían quienes marquen la pauta o de cómo incluso las autoridades de salud porque entonces pues tú puedes decir A o B pero yo también y no es que no esté ocurriendo en México por supuesto porque por supuesto que tenemos entidades gubernamentales y no gubernamentales que por ejemplo que hablan de los derechos de los radioescuchas y eso a mí se me hace bien interesante porque yo por ejemplo le preguntaría acá a quienes nos están siguiendo ¿y sabes que tienes derechos como radioescucha? ¿sabes que tú también tienes un papel importante en lo que estás recibiendo? que no es un papel pasivo ¿no? no es nada más de destinatario entonces yo creo que más allá que enrolarnos y enredarnos en que qué sí puedes decir cómo lo dices etcétera que no es un tema menor pero para mí al menos pues como salubrista para mí es es desde la población desde donde realmente podríamos aspirar a que esta dinámica fuera distinta por supuesto incorporando y teniendo siempre presentes temas de autocuidado de ética pero principalmente de cómo no somos personas que estamos lejanos de decidir qué y cómo escuchamos o leemos las cosas pero principalmente qué hacemos o qué no hacemos a partir de ello muchas gracias doctor justamente con eso de que menciona que nos hace falta el tema del discernimiento es un poco también de cómo nos han educado desde chiquitos de que vas a la escuela y te aprendes lo que te dice el maestro y lo que te dice el maestro es lo único y estás sobre este cuadrito o esta cajita y de ahí no sales y por eso cuando llegas a ver la televisión y si en tu casa ven por no hacerle comercial a nadie ni criticar a nadie ven Televisa pues tú le vas a crear Televisa todo lo que Televisa te va a decir porque te han educado ese chiquito a que tienes que creer todo y me invitan a esta reflexión y por eso a la larga pasa esto de que todo mundo se cree cualquier cosa que le dan entonces ese punto se me hizo bastante interesante y me lleva justamente para hacerle la pregunta que tenía para el padre porque me llamó mucho la atención mucho de lo que mencionó sobre todo esa frase la apunté que me gustó mucho que en la radio comunitaria sobre todo en donde usted está no es que ustedes tienen que darle órdenes a la escucha sino dar opiniones yo le apunté aparte que es no tomar ese papel paternalista justamente de yo soy el que sé todo y yo te voy a decir qué tienes que pensar sino más bien abrir estos debates esa parte me gustó mucho porque habla de justamente se critica muchas veces cuando llegan estos proyectos de que es el hombre blanco que viene a salvarle la vida a las comunidades indígenas ¿no? aquí es más bien generar esta comunicación colectiva y a raíz de eso es que me llamó la atención porque estamos acostumbrados como en las zonas más urbanizadas en ese tema de la desinformación que se hacen estas redes sociales verificado estos ejercicios que se hacen para combatir la desinformación en una comunidad en la que están ustedes en este ejercicio radiofónico ¿cómo le han hecho para combatir la desinformación en el tema relacionado al COVID en este último año para que las comunidades entiendan esto? por ejemplo el tema de las vacunas no es algo que solamente se dé allá me han llegado comentarios por la zona de Casa Ibero aquí en Puebla piensan lo mismo de que van a inyectarles agua en vez de inyectarles pues medicamento y que por eso no se quieren vacunar es algo muy común ahí cómo ha sido con ustedes algún ejemplo que nos pueda dar de cómo han logrado pues llevarle esta información a la gente que les puede servir y combatir toda esta infodemia que estamos viviendo tiene apagado su micrófono otra vez creo que me hago bola este sí no es en primer lugar pues si es que realmente la a nosotros nos causó muchísimo susto sobre todo viendo cómo estaba todo desmantelado está desmantelado el sistema de salud hay dos clínicas hay una clínica en una comunidad de 1500 habitantes que tiene 3 años sin doctor o sea no solamente la clínica es la misma y con cada vez menos recursos de medicinas etcétera pero sí cuando era un sistema que empezó bastante fuerte con mucha constancia en la presencia de los doctores ahorita enflacó pero desde hace más de 10 años y no tiene doctores desde hace 3 entonces eso nos da mucho temor y por lo mismo una necesidad de ser veraces y de dar una comunicación útil para la gente pero también nosotros lo que pudimos observar desde la gente misma es que verdaderamente más allá de los de las teorías de la conspiración o de las incredulidades la gente se cuidó ¿verdad? y se cuidó comunitariamente o sea que nosotros nos sentimos tranquilos cuando vimos la gente se está comunicar se está cuidando colectivamente en la comunidad de Papatlar llegó un caso una chava que llegó de Monterrey y dijo eso que dicen del COVID se me hace que me está pasando a mí los síntomas famosos que fueron múltiples ¿verdad? porque algunos los más graves obviamente son los de los pulmones pero también pegó en la en la panza a mí me pegó en la panza no me pasó nada ¿verdad? este y así y entonces inmediatamente toda la gente la ubicó hablaron al supervisor doctor a uno que trajeron del mismo sistema de emergencia la checó y dijo parece que no pero quédate 15 días toda la comunidad estaba al pendiente de esa chava no pasó nada y tan tan entonces eso es algo muy conveniente que sucedió en las propias comunidades y lo que nosotros convalidamos decimos o sea decimos qué bien que se está dando esto e informamos lo que le pasó a Aurelia en Papatlar Aurelia pasó esto y todo eso desde la misma vida de las comunidades va dando datos yo coincido con lo que se está diciendo ahorita lo que dijo Quetzalcóatl que Dios mío los medios de comunicación se han vuelto tremendamente imperativos ¿verdad? come ya compra ahora pídelo ya servicio a domicilio Amazon etcétera y no se diga el TikTok ¿verdad? que es una decadencia horrible de los medios estos ¿verdad? de puros bailecitos visóginos como dirían las feministas con razón en fin ¿verdad? entonces la visión crítica pues de estos medios es lo que yo pienso que va dando la pauta y sobre todo desde la vida de las comunidades el poder opinar en lugar de lanzar imperativos amenazantes o o este o inobjetables pienso que pues es es algo que es de lo que estamos platicando aquí y convalidando justamente o sea cómo hacer que lo más posible la comunicación este se haga se haga en un diálogo siempre es como un ideal ¿verdad? porque si finalmente estamos hablando desde una radio que habla para para mil comunidades aquí alrededor pero por otra parte también una preocupación constante de mantener el micrófono abierto para que la voz de la gente llegue de rebote y este y también ser críticos de cuáles temas rebotan y cuáles no ¿verdad? este en fin esto tal tal perfecto muchas gracias y si también eso lo mencioné al principio de que como en las comunidades pequeñas era donde menos casos se han dado así que como anécdota yo soy de un municipio pequeño en Tabasco y si ahí en el pueblo literal cerraron fronteras y el primer caso de COVID llegó creo que en junio fueron tres meses que estuvieron libres porque justamente la comunidad se logra hacer estas comunidades y también hay un medio que ayudó mucho fue la radio que hay ahí en el municipio también ayudó mucho para pues comunicar a las comunidades que están más alejadas entonces por eso es como la importancia que tiene el radio en estos contextos de comunidades pequeñas y bueno pasando al doctor Juan Sebastián justamente le digo la parte que usted comentó si me sonó me resonó muchísimo porque pues yo trabajé en medios 10 años entonces y pues aquí en Puebla y esta parte que mencionó de que está pauperizado el periodismo los malos salarios la falta de capacitación es algo que estamos viviendo ahorita justamente con el tema de la pandemia que los periodistas pues no se han formado para atender el tema para comunicar bien luego se hacen preguntas que igual o todos los días preguntan lo mismo no salen como de este ciclo entonces ahora más bien tomando este contexto y tomando en cuenta igual que tenemos a un público joven principalmente estudiantes que están aquí con nosotros ¿qué recomendaciones o qué retos podrían tener estos jóvenes estudiantes que capaz se quieran dedicar al periodismo simplemente son chavos que se van a dedicar a mercadotecnia a cualquier otra de la comunicación para ellos no caer en estos mismos vicios que estamos viendo que ya tienen pues ahora sí ya tenemos las generaciones que estamos arriba de ellos ¿cómo los chavos pueden desde ahorita empezar a prepararse? ¿qué tips les podría dar para no repetir estas malas prácticas de comunicación que estamos viviendo? Muchas gracias bueno yo lo que diría es pues entrarle a estos temas con mucha humildad en el sentido de pronto precisamente con esto que están hablando de en distintos momentos tanto Quetzalcóatl como el padre Alfredo sobre las redes algo que también generan digamos este tipo de comunicación en la que estamos actualmente es que pareciera que somos el centro del mundo que nuestro ombligo es donde está digamos donde está todo entonces en ese sentido para lo que se vayan ustedes a dedicar pues hay que pensar que el mundo no se agota en ese ombligo de Twitter o de nuestra familia ¿no? sino que hay que salir al mundo y conocerlo tanto en términos físicos es decir salir a caminar tomar un camión cuando se pueda o un avión cuando lo puedan volver a hacer de forma regular pero también en términos de estudio ¿no? es decir creo que lo mejor que se pueden llevar de la universidad es no el conocimiento sino saber cómo obtener ese conocimiento es decir si ustedes ya conocen la ruta de cómo utilizar una biblioteca de cómo buscar en internet de cómo buscar en un paper científico de cómo usar una enciclopedia de cómo hacer una entrevista de cómo escuchar a las personas de cómo leer noticias pues entonces ya tienen la ruta para tener ese conocimiento y es algo que tienen que hacerlo durante toda su vida no nada más cuando estén en la universidad entonces si son periodistas están estudiando trabajando el coronavirus bueno pues hay que leer todo lo que se está publicando al respecto hay que estar como muy al día en los debates tener como una visión muy cosmopolita en el buen sentido diría yo digamos en términos de diversidad y de digamos como de poder tener una mirada de lo que está pasando en distintas partes del mundo y también igual para el resto del tipo de profesiones ¿no? es decir no quedarnos nada más con lo que está con lo que se con lo que se vive día a día ¿no? y sobre todo más ahora con estos encierros que hemos tenido o que estamos teniendo y que todo se agota en Zoom o en Teams o en Google Meets o en tu cuenta de Twitter o en tu cuenta de Facebook hay que recordar precisamente estos fenómenos digamos de las cosas negativas que han traído este tipo de plataformas es que lo que privilegian es lo que van juntando ellos es información de nosotros y esa información entre otras cosas sirve para conocer exactamente qué es lo que nos gusta y lo que estas plataformas hacen es que nos siguen enviando cada vez cosas que nos gustan y nos gustan cada vez más pero eso a costa de dejar de escuchar otro tipo de opiniones de estar en contacto con otro tipo de personas entonces hay que romper ese tipo de de burbujas ese tipo de filtros no exclusivamente de Twitter sino también a nivel digamos de la vida cotidiana y tener pues las antenas bien paradas bien puestas para pues para hacer nuestro trabajo de la mejor manera e insistiría yo mucho en que se ha hablado de esto de distintas dimensiones de distintas maneras de una forma crítica es decir creo que algo que también se propone mucho desde el sistema jesuita es precisamente es observar nuestro entorno de una manera crítica y creo que es algo que tendremos que cultivar durante toda nuestra vida ¿no? Ay, muchas gracias este justamente con esto que menciona de que estamos esta mirada crítica o sea como que hemos platicado mucho siento que hemos platicado acerca de cómo nosotros estamos consumiendo estos mensajes porque también hay que entender que la comunicación no es solamente porque el tema es la ética del comunicador pero el comunicador no es solamente quien emite el mensaje sino también quien lo recibe o sea si es una relación que va para los dos lados entonces ahorita más bien quería preguntarle a los tres ahí si quieren contestar en orden de participación o si quieren ir usando la manito justamente ¿cuáles son los retos que tenemos todos? o sea porque insisto como decía hace rato también el doctor que hoy en día todos somos comunicadores ¿qué retos tenemos ahorita para comunicarnos nosotros como personas? no hablar de que somos periodistas o que somos académicos como nosotros ¿qué retos tenemos para comunicarnos? y ¿qué podemos hacer para comunicarnos mejor? porque pareciera justamente con esta virtualidad que estamos perdiendo mucho este sentido de comunicación de atención de escucha oímos pero no escuchamos entonces no sé cómo lo ven cómo quieren participar para también ya después de esto dar paso a las preguntas de quienes nos acompañan pues a lo mejor igual van a perder la inercia del orden si les parece bien gracias bueno creo que la riqueza del panel es que son tres perfiles distintos en tres escenarios de acción diferentes y con y con obviamente una mirada que que enriquece porque pues justo el tema es desde dónde como profesional de la salud con esta pregunta Shanik para mí es híjole es que la comunicación se va distorsionando va quedando incompleta desde con uno mismo ¿a qué me refiero? hemos crecido y hemos heredado la distorsión de hay que eliminar el dolor físico ¿no? hay que hacer algo al respecto cuando nuestro organismo sabiamente se comunica con nosotros mismos mediante el dolor ¿no? el dolor dice algo no está bien pero entonces es no quiero hacer esa lectura por lo tanto venga el analgésico entonces desde una cuestión así con uno mismo ¿qué nos comunica? pasando por ejemplo con ¿cómo podemos comunicar a otros si de entrada acabo de mencionar un ejemplo de la esfera corporal orgánica pero por ejemplo en lo emocional híjole porque entonces de entrada pensar en una comunicación sin emoción pues resulta imposible pero vamos arrastrando distorsiones cuando de entrada tampoco identifico mi repertorio completo de emociones y eso tristemente va muy mediado de si eres hombre o eres mujer si eres niño o eres adulto si vives en un lugar si vives en otro y si además a eso también incorporamos que la comunicación se ve afectada porque también vamos creciendo con una serie de distorsiones del pensamiento por ejemplo todo o nada hacemos filtros vemos unas cosas pero no vemos la otra etcétera es decir hay una dimensión cognoscitiva los pensamientos hay una dimensión emocional nuestros afectos hay una dimensión corporal no son todas las dimensiones simplemente estoy señalando algunas a mí me gustaría entonces eso qué significa para mí por ejemplo concuerdo completamente porque también también por supuesto que estoy inmerso en la tarea científica y concuerdo completamente con Juan respecto a por ejemplo el hacer una lectura de un paper de un artículo previo a una entrevista etcétera pero fíjense yo diría cómo hemos dejado cortada nuestra capacidad comunicativa cuando ponemos en último término la poesía y que por ejemplo de repente parecería que esta cuestión de qué intercambiamos desde sólo lo técnico lo científico porque por ejemplo lo que propone Juana a mí me da la pauta además por supuesto de ese nivel técnico y científico también esta comunicación que ocurre de otras maneras como las artes ¿no? y entonces pues por supuesto que también igual si yo le preguntáramos porque además Shanik también has reiterado el tema de quienes están acá jóvenes y yo les preguntaría ¿y qué podríamos estar comunicando desde lo que leemos desde lo que decidimos leer por ejemplo y en particular la poesía pero no solamente eso por ejemplo yo creo que la pandemia también ha dejado en claro que sin las artes lo estaríamos pasando 10 o 100 o 20 veces peor porque justo la pandemia nos ha remitido a la música a lo audiovisual pero también al arte en su mayor expresión es decir la naturaleza pero que también finalmente nos remite a cómo no tenemos ese privilegio ¿no? por ejemplo yo casi casi que me voy a autoinvitar con el padre Alfredo porque en este sentido no todos tenemos el privilegio de salir y ver árboles y de caminar por el campo y del tremendo efecto que eso tiene sobre nuestra salud emocional y cuántos mexicanos y mexicanas no tienen privacidad en donde viven porque tienen que compartir un solo baño para seis personas o abren la ventana y lo que tienen enfrente son otros edificios o no tienen un parque cerca para ir por ejemplo a sentarse a una banca y retomar esa comunicación del propio organismo y de la propia mente con uno mismo ¿no? entonces y a lo mejor podrán decir uy se puso ya muy romántico e idealista el doctor ¿no? pero yo lo que podría decir es la salud pública con todo y que es una ciencia que tiene como columna vertebral a la epidemiología y a las matemáticas nos remite a las acciones básicas el tema por ejemplo de la pandemia nos remite a la acción básica de el cubrebocas saber estornudar ¿no? por ejemplo en otros la historia de la salud pública remite a acciones tan básicas como el correcto lavado de manos pero ojo no solamente son acciones de este tipo ¿no? en cuanto a las cuestiones por ejemplo con agentes microbianos de un virus un germen un hongo sino también por supuesto en temas del cuidado de la salud emocional y la comunicación es inherentemente emocional ¿no? porque por supuesto que no nada más es el mensaje o ese dato correcto o incorrecto es que quien lo dice despierta cosas con su gesto con su voz el escenario que tiene a su alrededor y muchas de estas cuestiones las minimizamos o se descuidan y entonces yo creo que pues en la complejidad del tema también están estas cuestiones ¿no? y por ejemplo mientras yo escuchaba al padre Alfredo yo recordaba un proyecto en Ciudad de México de editoriales ambulantes y entonces son son personas de distintos pueblos originarios que en un carrito así como este un triciclo tipo panadero pero en lugar de pan son poesías cuentos etcétera y es como esta cuestión de oye detente porque la forma de vivir el mundo no es nada más respecto a por ejemplo esta occidentalizada capitalista de consumo de de posesión también hay estas otras ¿no? y entonces para la salud pública definitivamente el el no incorporar estas otras visiones y vivencias pues obviamente nos pone en desventaja ¿no? porque por ejemplo también igual simplemente para poner una situación más ¿no? si desde la salud pública no se incorporara que por ejemplo para muchos pueblos originarios el pulque tiene una serie de significados y una serie de contextos definitivamente la visión sería simplemente como hay un problema de alcoholismo ¿no? y no tendrían que beberlo y hace daño cuando en realidad el tema es mucho más complejo y la salud pública no puede llegar y descalificar o anular lo que ahí se hace no estoy tampoco diciendo que sea que esto sea solamente exclusivo del salubrista seguramente el antropólogo y el sociólogo también tiene esta mirada y esta forma de tomar pulso de lo que acontece naturalmente yo hablo desde mi formación y desde mi experiencia pero creo pues sin duda que si nosotros fomentáramos esto ¿no? y si por ejemplo no significa tampoco o que yo piense que no se haga esto en la universidad ¿no? pero si me ha tocado mucho ver que por ejemplo muchos alumnos alumnas maestros maestras antes de abrir y dar pie al componente emocional de la comunicación de la didáctica del contenido temático y además y me parece pues que en un sentido amplio el discernimiento incluye todo esto no solamente es decir ¿cuál es tu evidencia? ¿cómo estás evaluando lo que hiciste? ¿fue el mejor diseño y el mejor método? sino además también incluye los afectos también incluye el contexto también incluye la historia pero no es pues de otros sino es la tuya misma ¿no? entonces yo terminaría diciendo que que en realidad tenemos o es posible una ruta que más allá como de ser ambiciosa pudiera ser como muy asequible si retomáramos de principio la comunicación continua y permanente de nuestro cuerpo y nuestro medio con uno mismo perfecto muchas gracias doctor este doctor padre alfredo este aquí no sé qué nos quiere aportar todos todos somos doctores todos podemos curar sí eso sí como me dijo usted usted es doctor sí me duele mi panza oye pero no soy doctor en medicina soy doctor en filosofía pero algo ha de saber ¿no? este bueno no si mira yo una cosa creo que ya se ha dicho yo me quedo más bien pensando en lo que dijo Quetzalcóatl porque es para rumiarse contemplarse yo sí pero sí creo que esto que han señalado de una visión crítica y discernida respecto de lo que recibimos y sobre todo en este mundo en que nos abruma la comunicación bueno así sí todo este por el internet yo se me viene a la a la mente algo que Jacques Lille ese que tiene una trilogía que se llama la sociedad tecnológica desde los años 70 muy cercano a Iván Illich y justamente Illich en el homenaje a Jacques Lille hacia el año 90 dice yo quiero recalcar algo de 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 ti es que se nos ha saturado de imágenes horribles estamos y estamos en los años 80s 90s hace 30 para que nos olvidemos de las cosas horribles de este mundo en vez de contemplar la tragedia real la problemática que existe para mí como el símbolo es la las películas de zombies las de los zombies lo que es es que es como el espanto como la esencia del espanto y por otro lado sí este el recuperar y eso tal vez es esta otra evocación ignaciana de las que ustedes adelantaron el sentido de la contemplación aquí hay mucha gente que no sabe leer y escribir pero tiene un sentido de la contemplación de la naturaleza que cuando van caminando la van leyendo como quien lee un libro yo voy caminando por una vereda y yo veo el color café de la vereda y lo verde a los lados porque estamos acostumbrados a ver en un automóvil donde la peor desgracia que te puede pasar es distraerte pero la gente va leyendo esta es hierbabuena allá hay ese es un quelite esa corteza tiene incienso y esa lectura y esa contemplación yo pienso que es lo que le ha dado a la gente como el equilibrio para no vivir tan estresado y tan y tan este hasta la palabra gringa tuvimos que importar para decir estamos estresados de algo que antes no era tanto pues y pero creo que eso sí es importante verdad el el padre Ignacio este los ejercicios siempre pone la repetición la repetición pero para qué lo repito pues ya lo pensé ya pasó bueno la repetición y después de la repetición la síntesis o sea el sentido de la contemplación y de la pausa me parece que es algo que es importante entender en este ejercicio de la vida que es la comunicación y por supuesto este este parte de esa crítica pues viene de lo que al principio decías que es al cuadro verdad verdad el dolor es es a la vez un una cosa molesta pero a la vez es un aviso de lo que me está pasando por dentro es algo que mi cuerpo mismo me está mandando por mensaje este y y entonces en ese sentido también el el poder ser crítico de es así como como este nos han metido la idea de de que las del mito de la ciudad inodora que no tiene que oler a nada y que si si huele a caca es el peor es un olor malsano verdad igual también este la crítica a la a la a la vida sin dolor verdad y sobre todo al dolor soportable a mí me duele la panza desde que me dio el COVID pero pues me duele la panza y ya pues no puedo hacer nada verdad tan tan verdad por ahí no pero sí creo que que sí el 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 tener una visión crítica del respecto del del consumo de la comunicación que recibimos es es como un ABC importante para hoy día y bueno estamos platicando ¿eh? yo yo me quedo con mucho de lo que ya no hubiera dicho nada porque me quedé con mucho de lo que dijo que el salcó sale muchas gracias padre este y bueno ahora sí doctor Juan no sé usted que nos quiera aportar sobre esto de que que retos tenemos para comunicarnos entre nosotros mismos hoy en día bueno también creo que yo agregaría poco a lo que ya ya se dijo ¿no? creo que creo que sí vale mucho la pena este hacernos conscientes de esta a veces sobre exposición que estamos teniendo en términos comunicativos este pues todo el día ¿no? que estamos en Zoom que estamos escuchando radio televisión y creo que esto que comentaba el padre Alfredo es algo que pues tendríamos que hacer más ¿no? es decir este poder también aprender a a estar mucho más con el entorno próximo y comunicarnos con ese entorno de de cualquier manera ¿no? es decir no no nada más a través del lenguaje sino este pues estar en contacto con con las personas que están a nuestro alrededor con los animales este y con la naturaleza ¿no? es decir creo que que nos ha dado mucho toda esta tecnología comunicativa al mismo tiempo también nos ha quitado mucho entonces creo que en ese sentido yo también encaminaría por ahí mis reflexiones sí claro primero pues ahora sí que aprender a comunicarnos uno mismo para luego poder comunicar con los demás ¿no? perdón es que pensé en la frase de una serie que veo mucho que más o menos por ahí este pero bueno entonces ahorita tenemos un rato para abrir preguntas de aquí los asistentes ya sea que quieran poner en el chat y yo las leo o pueden ir alzando su manito para que les demos aquí la voz y puedan hacer un comentario alguna pregunta a nuestros panelistas entonces ahora sí quien guste preguntar algo adelante nadie dice yo buenas tardes buenas tardes mi nombre es prendo mi cámara o así está bien así que así está bien ok mi nombre es Felipe Martínez soy egresado de la licenciatura de diseño de interacción animación digital pero pues bueno por la vida me ha colocado en trabajar en la parte de la difusión medios de comunicación y pues llevo trabajando aproximadamente seis años en esta pues en esta área ¿no? mucho de lo que comentaban era de los sueldos ¿no? super bajos y creo que me impactó muchísimo porque es una realidad ¿no? que la verdad y habla también de y yo también ¿no? pensando de esta parte decir o sea yo tengo como he generado como dicen la comunicación ya la tenemos como a la mano el difundir la información de forma masiva por medio de las redes sin embargo también en algún momento alguien me dijo que la comunicación era tan básica como la existencia del ser humano ¿no? como el respirar y el movernos pero pues bueno ya hacemos uso de estas tecnologías y pues sigo como generando un medio altruista donde pues no pues no busco y no buscaré jamás como la la forma de de obtener dinero por esto porque precisamente quiero como que sea un medio libre o caer en en algún punto no sé si si exista la utopía ¿no? ahorita por ejemplo soy encargado del área de difusión y extensión universitaria de la Universidad Intercultural del Estado de Puebla y bueno estamos generando una radio comunitaria o universitaria obviamente con en acuerdo con el gobierno del Estado y pues bueno la parte de la universidad es súper importante aquí en la zona del Totonacapan porque pues bueno abarcamos gran parte de Veracruz y de la parte norte no tan norte pero sí norte de Veracruz y de la norte de Puebla ¿no? y obviamente pues esto hace y mi experiencia aquí ha sido la verdad impactante y revolucionaria en mi cabeza a donde va mi pregunta y me quisiera que no sé quién pueda respondérmela pero bueno ¿de qué forma nosotros podemos atraer a las comunidades e involucrarlas a las comunidades por medio de la comunicación a que formen parte de este tipo de medios que se están generando a partir del pueblo ¿no? para el pueblo pero ¿cómo los podemos atraer a que vengan y formen parte porque me he topado con que la universidad es como una burbuja dentro de las comunidades todavía de la zona sí vienen muchos estudiantes y todo pero dentro de las comunidades donde están en el municipio de Huehuetla Puebla es complejo que los mismos de las mismas personas de acá del municipio quieran estudiar en la universidad ¿no? porque está enfocado porque tienen como prejuicios a que es una universidad para comunidades originarias y creo que eso hace que también la gente no tome el poder de la palabra en este tipo de espacios o de medios y bueno es como ¿de qué forma? muchos me han comentado bueno nada más como para cerrar esto que hay que aprender a hablar las lenguas originarias ¿no? para que el lenguaje precisamente sea la llave de entrada pero si hay alguna otra recomendación o algunas otras sugerencias que puedan brindar serían de gran ayuda para la parte profesional en donde estoy en el momento gracias muchas gracias no sé si hay quien le pueda contestar por el tipo de proyecto en el que te encuentras tal vez sea el padre Alfredo el que podría tener un poquito más de aportes no si bueno aquí también Felipe existen las universidades estas interculturales aquí tenemos tres alrededor la de una que está de Hidalgo la Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo la de Veracruz y una del Totonacapan pero en el lado de Veracruz y la de la de la Huasteca también Veracruzana pues sí pero tú estás hablando pues sí como de crear un medio de comunicación este ahorita está están dando mucha facilidad para para hacerla para concesiones de radio comunitaria al revés de antes y hasta se están pasando porque hay gente que se está colando como cachirules diciendo que son comunitarios y no lo son pero bueno si ustedes están pensando en eso acá lo que ha pasado es que a fuerza de de platicar con la gente y de que la gente hable desde se llama la voz capesina esta radio donde estamos nosotros hable por la radio al principio era muy como daba mucho miedo el micrófono pero es curioso como la gente cuando empieza a escuchar su voz en un medio y se empieza a reflejar a lo mejor también puede ser un un este una una radio digital como la de la Ibero Puebla pero este la gente ya le le resulta súper pero así como completamente natural ya hablar por la radio porque está escuchando todas las voces de mucha gente y luego la suya y este se va creando como una especie de ambiente que a lo mejor lleva años a lo mejor lleva tiempo pero nosotros tenemos diario en nuestro informativo una cosa que se llama la voz del pueblo la vox populi que le dicen la voz del pueblo y no encuentras ninguna dificultad en la gente en que llame porque se quieren escuchar la gente quiere escucharse y quiere que se oiga la voz desde abajo es algo muy agradable para la gente porque se está diciendo ah no me está hablando no me está hablando López Dóriga estamos hablando nosotros pero por ahí por ahí más o menos verdad creo que que si es 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 nuestra experiencia gracias échale ganas Felipe muchas gracias padre muchas gracias si le quieran también hacer algún comentario a Felipe o si alguien más quiere hacer una pregunta algún comentario ahí tenemos un comentario en el chat pero ahorita lo leo después de de que alguien nos pregunte yo a lo mejor podría hacer un breve comentario no sé Felipe si cuando no sé si la pregunta es cómo atraemos o cómo logramos porque esa pregunta parecería que es desde desde la agenda que tienen ustedes que está bien pero te comparto cómo fue nuestra experiencia con este podcast sobre alfabetización en suicidio nosotros no lo generamos a partir de nuestra agenda sino más bien fue la gente tiene preguntas la gente quiere hablar de temas qué tal Felipe que a lo mejor tu estrategia cambia si tú te preguntaras cómo respondemos a la a la necesidad que podría tener mi posible audiencia porque eso lo cambia todo y entonces en lugar de tú o tu equipo o el área ingeniar estrategia de cómo los jalamos cómo los captamos más bien es pero de entrada y eso corresponde a lo que tu audiencia quiere escuchar o sobre de lo que quiere dialogar nada más muchas gracias doctor bueno aquí en el chat el comentario que tenemos es de Patricia bueno Liliana Patricia López Carranza que nos puso muchas felicidades excelente panel nos llevamos mucho que reflexionar y si también luego pasa eso que ahorita como igual yo mismo como que estoy reflexionando muchas cosas y por eso entiendo que capaz se esté costando que otras personas quieran preguntar pero pues anímense ya tenemos otros 15 minutos para que puedan ahí hacer algunas preguntas algunos comentarios igual como hoy suerte Felipe algún tip para el desarrollo de un proyecto también aprovechen tenemos bastantes personas que nos pueden aportar mucho entonces dices que tienes el mensaje el comentario ¿cómo? el chat sí sí eso fue el chat ¿cuál es? ¿puedes repetirlo? sí fue nada más muchas felicidades excelente panel nos llevamos mucho que reflexionar ya sale pues anímense anímense yo tengo como muchas preguntas porque muchos me dicen o sea hago como muchas cosas también pero bueno creo que si alguien más toma la palabra estaría de lujo mientras en lo que a lo mejor podríamos desde mi área compartir mi poca experiencia es como también la censura o sea uno en la universidad a mí me construyó o de alguna forma impactó en mi vida en hablar con la verdad y eso me ha hecho perder bastantes pues sí estoy pensando sin ningún problema en decir tres, cuatro trabajos ¿saben? y me han amenazado y me han dicho que no y principalmente la parte política entonces es cuando de alguna forma a lo mejor no se fundó bien pero yo fundo esa página con desde un poco de coraje con odio porque las personas yo sintiéndome de la parte buena decir que 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 por qué a nosotros nos va mal por qué a nosotros nos pagan poco por qué a nosotros no nos por qué los que estamos hablando con la verdad nos censuran nos amenazan y los políticos corruptos están ahí ¿no? entonces yo soy muy honesto en esta parte y expresarlo como para diálogo es como me he tenido que valer del amarillismo para poder en algún punto impactar también con con la difusión de la verdad ¿no? por ejemplo en el municipio yo soy originario de Zajatán mucha gente es así como todos los medios de comunicación todos 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 el gobierno que está en curso es el PRI compró todos los medios de comunicación y entonces pues nadie hablaba y nadie decía nada de algo que sucedía ¿no? estoy hablando a lo mejor de un asesinato o algo o de que se subieron el sueldo ¿no? por ejemplo no hay una estrategia para que las personas que venden ambulantes puedan tener como algún apoyo o puedan verse como no sé alguna estrategia para que la economía no sea tan impactante con ellos pero sí ellos se suben el sueldo ¿no? y así como por debajo del agua entonces todas esas noticias nadie las habla y yo para posicionar esta página sí me he valido del amarillismo por decir algunas cuestiones como muy generales pero bueno por eso es que yo me metí muchísimo cuando vi el tema dije bueno entonces hasta donde yo también esté y compañeros en el área me pueden sugerir que hagamos las cosas de forma pues moralmente correcta ¿no? porque también eso es como importante tampoco llevar a o la la foto del que asesinaron o que hicieron para ponerla y subirla porque pues tampoco creo que es ético pero bueno si es como de qué medios o de qué formas o de dónde se apoyan o de dónde se apalanjan para también difundir la información y que pues esta no sea cortada por la clase política burguesa ¿no? eso es como de la experiencia más fuerte que he tenido yo en pérdida de trabajo si es lo que me ha afectado gracias gracias pues no sé si quien le quiera ahí comentar algo este de entera yo también le puedo comentar es que yo tomo la palabra que así se vuelve ahí un poco complicado y pues eso de recaer en el amarillismo pues también es el famoso clickbait ¿no? estos portales que pueden estar haciendo periodismo serio pero te ponen la nota de mira se peleó Maribel bueno mira esta foto encuerada de Maribel Guardia eso se hacía con los periódicos con la foto la encueratriz de la contraportada pero en los medios digitales se sigue haciendo por jalar clics y con eso llamar la atención ahí sí es más bien bueno desde mi punto de vista y de la experiencia que tuve en medios aquí en Puebla si es literal luchar contra corriente o sea aunque cueste trabajo y justamente también como decía como comentaban ahorita también ver qué es lo que quiere tu audiencia pero tampoco así de voy a hablarle a mi audiencia con puro notas de accidentados pero ver también qué información a ellos les puede servir capaz meterte sí al periodismo serio pero también de pronto hacer una nota como recomendaciones para la comunidad cosas que les puedan empezar a servir a ellos tips de salud de la vida cuestiones así con eso los puedes empezar a jalar sin caer en el amarillismo pero llamándoles información útil y de pronto entre todo lo útil decir ah mire por cierto también tengo esta nota de que se subieron el salario entonces puede ser una forma también de ganar ahí como lectores sin caer en el amarillismo y de la censura sobre todo aquí en Puebla y bueno en los últimos años en administraciones pasadas se volvió un tema muy complicado este y ahí sí es algo que pues yo cuando estudié comunicación por cuestiones cuestiones de la universidad no no estudié en la Ibero estudié en otro lado me tocó vivir desde la universidad temas de censura porque estaba en el periódico estudiantil entonces como que yo sí salí bueno yo y mis amigos salimos a trabajar en periodismo conscientes de lo que era la censura pero siento que es algo que hace falta a veces en las universidades hablamos del periodismo como la panacea y es súper bonito y es la mejor carrera y es la mejor carrera me encanta el periodismo pero no hablamos a veces en la universidad de es mal pagado hay estos riesgos hay estas complicaciones siento que nos hace falta a nosotros a veces como instituciones formativas decirle a los chavos no todo es color de rosa pasa de tu parte a veces con pared pero bueno eso es yo desde mi perspectiva no sé aquí hay nuestros panelistas que quieran también aportarte al respecto doctor bueno yo creo que eso es algo muy digamos presente en nuestro país digamos no es sencillo el paso por los medios de comunicación podemos ver que hay múltiples formas de censura no hay una sola y bueno por eso digamos mi comentario quería mucho a finalmente están también los medios independientes y en resistencia no es decir creo que ahí hay mucho que se puede trabajar y donde se puede aportar este que van desde radios comunitarias este publicaciones fanzines eh blogs incluso ¿no? este creo que desde ahí hay mucho trabajo por hacer y este pues hay que hay que avanzar por ahí ¿no? este ciertamente es un momento complicado porque luego de todo el periodo semi-autoritario en México parecía como que ya habíamos librado el tema de la libertaria expresión pero ahora vemos otro tipo de retos muy fuertes este en un nuevo contexto político en un nuevo contexto económico en un nuevo contexto de seguridad y y bueno pues hay que ahí sí hay que seguir dando la lucha desde cualquier frente me parece muchas gracias doctor este pues no sé alguien más que tenga ahí una pregunta un comentario y si no pues para empezar a cerrar ya estamos diez minutos pero si no hay más opiniones podemos también ya dejarlo por aquí por hoy nadie dice yo 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 podría así un poco gracias bueno creo que por ejemplo estas cuestiones de que si los sueldos y demás yo diría que ocurren pues también en muchas profesiones si no es que en todas pero a mí me gustaría rescatar lo que hemos expuesto acá que que comunica Felipe yo creo que comunica una pasión por lo que hace y dentro de esta pasión por lo que hace pues por supuesto que nos vamos a dar cuenta de cuestiones incorrectas injustas absurdas yo hablaba del discernimiento y Felipe decía he sentido odio he sentido coraje por las cosas que veo por las cosas que contemplo de las que me doy cuenta y yo te diría Felipe y todos y todas si nos dejamos llevar por esos afectos entonces muy fácilmente vamos a autosabotear nuestra intención de denuncia que mucho hace falta y yo creo que entonces que comunicas comunicas la honestidad de reconocer que has recurrido por ejemplo al amarillismo y el tema pues acá no es señalar no o castigar sino el tema es yo creo que tienes una serie de herramientas todos y todas no solamente Felipe porque justo es eso el tema de decir no me puedo quedar callado perfecto pero también hay que identificar y esto como me hace sentir porque entonces en lugar de realmente por ejemplo conducir mi denuncia de retornar al colectivo de hacer valer estas cuestiones de ser escuchado etcétera fácilmente nos podemos perder en engancharnos y ahora no voy a soltar a fulano o a fulana porque qué mala persona o qué mal político es y ya perdimos o entonces y ahora me voy a dedicar por ejemplo como hacer ver lo mal que hacen estos y estas y ya perdimos porque entonces va por delante una necesidad mal me parecería mal conducida de desahogo de catarsis cuando más bien esa misma economía emocional te puede ayudar a sostener un buen proyecto que retome la voz de muchos que no tienen esa posibilidad no entonces por eso es que no nada más es que yo diga discernimiento sino de verdad que es un ejercicio nada fácil pero que al mismo tiempo te puede fortalecer muchísimo y si de repente en algún momento el tema es a mí se me hace una cosa injusta lo que gano yo diría entonces a lo mejor realmente el motivo o realmente lo que ocurre es otra cosa ¿no? el tema de la censura del bloqueo de la obstrucción está en todas partes el tema es cómo lo sorteamos y no perdernos de nuestra causa original o de nuestras causas originales y sin duda yo creo que cuando uno más bien dice esto es lo que yo pienso esto es lo que yo siento pero de verdad te lo recomiendo cuando tú retornas a esa población cuando tú vas con ellos y más bien es de qué se necesita hablar cómo lo podemos abordar entonces ya no tienes que preocuparte en cómo llegas sino más bien solito se van estableciendo estas sinergias y entonces pues bueno yo creo que para poder aspirar a una buena comunicación como lo hemos repasado acá entre los tres además de la complejidad hay elementos que definitivamente puedan hacer palanca y por supuesto que yo reconozco que desde mi formación como psicólogo pues le doy un peso pues a los afectos pero afortunadamente y por eso me encanta estar en el SUG porque el trabajo que hemos hecho con Torreón con con ITESO con Ciudad de México con todas justo es cómo coincidimos en este que es uno de los muchos elementos de la pedagogía ignaciana de la ideología que compartimos y de cómo los afectos son importantes ¿no? y por eso yo diría híjole ¿cómo podríamos nosotros impactar si por ejemplo de entrada todos tuviéramos el privilegio de poder hacer ejercicios espirituales ¿no? justo para darle este lugar a las cosas que hacemos independientemente de la profesión gracias muchas gracias este pues creo que podemos dar por por terminado nuestro panel ya estamos menos cinco minutos pues no me quedaría más que agradecerle al doctor al doctor Juan al padre Alfredo pues por su participación todas estas ideas que nos dejan para reflexionar yo sé que vamos a estar muchos todavía al rato mientras comemos o vemos la televisión reflexionando mucho de lo que platicamos hoy entonces pues dar las gracias a ustedes también a quienes nos acompañaron esta tarde este a nombre de Ibero Radio ya sí Ibero Prensa a nombre de Ibero Radio de la Coordinación de Medios Universitarios este dar las gracias por su participación y pues gracias muchas gracias muchas gracias por la invitación también el podernos escuchar unos a otros también la voz de las preguntas generadoras de Felipe la verdad que este que también plantean una situación ante alguien que quiere comunicar y que este que se puso también se expuso al diálogo verdad aquí en esta en esta panel y en esta como se dice webinar entonces muchas gracias de veras y los saludo verdad nosotros somos plataforma con la Ibero Puebla y Guayacocotla la plataforma regional y y de rebote con el SUG entonces estamos 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 juntos estamos en la misma carretera muchas gracias muchas gracias a este Juan y y Quetzal también gracias gracias a ti gracias a Vicky también este estuvo preparando esto ¿no? ¿verdad? sí también hay Vicky que está detrás de bambalinas sí muchísimas gracias Juan Alfredo fue de verdad un placer haber coincidido con ustedes además de poder también rescatar este tema que yo también agradezco mucho a Vicky la iniciativa porque desde otras experiencias por supuesto que hemos coincidido en la pertinencia del mismo entonces muchísimas gracias Vicky por esta iniciativa y gracias Shanique por haberlo hecho muy ameno y muy fluido y también igual a todas y a todos que nos han acompañado que tengan buen provecho igual